Carta 280 A Fray Raimundo de Capua, de los hermanos predicadores En nombre de Jesucristo crucificado y de la Dulce María Carísimo Padre en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo Os escribo en su preciosa sangre Con el deseo de veros vaso de elección Y con fuego para anunciar con ardor la verdad Y sembrar la palabra de Dios a toda criatura Y singularmente ahora a nuestro dulce Cristo en la tierra Ánimo Padre e Hijo queridísimo Caminad como los abanderados pobres Llevando con vos la riqueza de la fe y de la esperanza Con la fortaleza y el lazo de la caridad Os recuerdo aquella frase que dijo la primera y dulce verdad Enviarás a tus hijos como corderos en medio de lobos Vayan con seguridad, pues yo estaré con ellos Y si faltara la ayuda humana, la divina está siempre con ellos Oh Padre e Hijo mío ¿Quién desea otro deleite o consuelo? El que no tiene confianza Pero no el que muere de hambre de la honra de Dios Y de la salvación de las almas Y se consume en el fuego de la caridad divina Bañado, anegado y desaparecido en la sangre del Cordero degollado Ay desventurada alma mía El corazón se parte Los huesos se descoyunturan Por no haber llegado el momento deseado de la reforma de la iglesia Aunque la primera verdad quiera que comiencen a producirse flores Esto sin embargo no me basta Porque de flores no se vive, sino de frutos Digo Padre e hijos míos Ayudadme a mí, desgraciada que muero de hambre Rogad a la primera y dulce verdad Que nos dé frutos sin más demora No digo más Permaneced en el santo y dulce amor a Dios Jesús dulce, Jesús amor